Esta es una producción de Cinematempo. El cine es una mirada a otras realidades posibles. También es un reflejo de su tiempo, su geografía y su gente. Bienvenidos a Cinematempo Mexicano, un espacio para hablar de nuestro cine sin quedarnos en los lugares comunes. Con Marcela Vargas Reynoso y Luis Andrés Olasco Haga Toro. Mira que ya amaneció. Yo quiero sopliarle. Ay, ya, 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 ya. Ay, José. Lo llenas todo de baba. Se van porque quieren, ¿eh? No deberías de ser tan duro con ellos. Que aprendan. Bueno, si es... ¡Buenos días, carajo! Era una buena mujer. Siempre tenía un consejo para todos. La primera vez que fue un fiel fue en Ensenada con Rodrigo Sánchez. Mi esposa me puso el cuerno con tres amantes. No puedo quedarme con la duda. Si realmente quieres saber, mejor pregúntase para los amantes en persona. Me voy de viaje. ¿Tú, de viaje? Pero si ni te gusta viajar, apa. Voy a conocer a tus amantes. ¿Te peleaste con tu esposa? Rodrigo, de Bienestar Sánchez, para hacérmete. Yo estoy aquí de visita. Vengo a conocer al amante de mi esposa. Bueno, te creo, neta. Pues ya conocí al primero. Me faltan dos. ¿Qué vas a ganar con eso? No, no, no. ¿Se murió? Nomás le dio la palia. Namaste. Namaste. Hola amigos, amigas y amigas de Cinematempo Mexicano, yo soy Marcela Vargas y me encanta recibirles aquí el día de hoy para platicar de una película que, bueno, acabamos de ver los avances, Amores Incompletos, tal vez no le toca a Andrés presentar la película, porque ahora ya sabemos, y no solo estamos aquí, como siempre, en las redes de Cinematempo Mexicano, sino también en las de Corazón Film, para hablar de esta peli que se estrena el próximo jueves. Pero, pues, como siempre, está conmigo Andrés Olascuaga, mi querido amigo y co-conductor de este programa. ¿Cómo estás, Andrés? ¡Yay! Muy bien, Marce, emocionado, finalmente ya en esta nueva temporada de Cinematempo Mexicano, estoy muy feliz de que hayas seguido el guión y me hayas presentado como tu amigo, lo cual es algo que se negoció en el contrato nuevo. Y nada, estoy muy feliz porque también vamos a platicar con alguien que tenía muchas ganas de platicar con él, por muchas razones que después fanearé al respecto. Así es, así como yo tuve mi programa en el que me vieron fanear en el episodio anterior, pues hoy nos toca ver fanear a Andrés con este director con el que vamos a platicar, pero pues bueno, dejo aquí al fan from hell que nos presente al director con quien platicaremos el día de hoy. Andrés, por favor, haz el honor. Solamente para quienes vieron el programa anterior, la directora invitada ya pidió una orden de resolución contra Marcela, ya se la autorizaron y esté en un lugar seguro, por favor, no se preocupen por ella, cuando venga una siguiente película trataremos de marcar nuestra distancia un poquito. Yo intentaré limitarnos en otro problema, Marcela, porque los abogados salen caros. Mira, al menos esta vez fui yo y no tú, el que nos metió en un problema diciendo malas palabras en Facebook y arriesgándonos a que nos bajaran algún episodio, pero al menos esta vez los abogados fueron por mí y no por ti, si no han ido a ver Huesera de la directora de Gasta Cervera, que fue nuestra invitada del episodio anterior, por favor, vayan a verla, todavía está en algunas pantallas, y ahora sí, Andrés, por favor, no hagamos esperar más a nuestro director invitado y dinos con quién vamos a platicar hoy. Pues mira, qué bueno que nuestro director invitado de esta semana puede meterse en problemas familiares de otras personas ahora. Él es Gilberto González Penilla, él tiene estudios en comunicación y publicidad por la Universidad de Tijuana y cinematografía por un común denominador insospechoso habitual de nuestro programa, el Centro de Capitación Cinematográfica. Tras una serie de cortometrajes incluyendo el laburado amor en tiempos de incendios, estrenó su ópera prima Los Hamsters, que es una excelente película donde se presenta una mirada única al interior de esa vida familiar con personajes llenos de secretos entre ellos. Hoy llega justo también con otro drama, no tanto un drama, pero sí otra historia en donde un personaje se tiene que meter a los secretos y a la vida que desconocía de un personaje muy querido. Es este segundo logometraje, Amores Incompletos, que llega a cines protagonizado, como ya vio en el tráiler, por Alejandro Camacho. Gilberto, bienvenido, muchas gracias y felicidades por este segundo proyecto. Gracias, muchas gracias por la invitación al programa y aquí estamos. Gracias. Pues empecemos en materia. Antes de llegar a este nuevo proyecto de Amores Incompletos, me gustaría saber un poquito sobre tu historia, porque empiezas estudiando, según podemos encontrar en la página del Festival de Cine Morelia, comunicación y publicidad, y luego llegas a estudiar cine. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, quizá el cine es lo que quiero? Así es. Pues mira, yo estaba estudiando la carrera en Tijuana, comunicación y publicidad, y para esto siempre me había llamado la atención el cine, siempre hacía cosas con una cámara, desde adolescente, tenía un primo una cámara, entonces me ponía a grabar videos, ni cuántas cosas hacíamos, lo que ahora hacen con los celulares, pero antes sí teníamos una camarota, y con esa grabábamos. Y estando en la universidad fue cuando empecé a... teníamos un programa de televisión, y empezamos a jugar con las cámaras, a hacer sketches, a hacer cositas, y creo que ahí fue donde me empecé a desarrollar un poco como... pues sí, como director, y creo que eso fue como un parteaguas para que yo dijera, quiero estudiar cine, ¿no? Lo que sucedió básicamente es que terminé la carrera, y me metí un curso del C60 Tijuana, y me gustó bastante. En realidad fue un curso de cuatro meses que dieron en Tijuana, y me gustó, y dije, yo quiero estudiar cine. Le dije, ya, quiero estudiar cine. Hice el examen en el 2006, y quedé a la primera, y me vine a México a vivir en el 2007, ya hace 16 años más o menos. Bueno, pues sí, es una... digo, nos ha tocado escuchar muchísimas historias de un gran abanico de cineastas, no solo del CCC, que efectivamente es un común denominador, yo creo que ya deberíamos hacer nuestra gráfica de cómo son cineastas del CCC que hemos tenido, en áreas de la diversidad, en áreas de invitar también, regresados de otras escuelas de cine, pero efectivamente es bien interesante ver cómo, pues mientras vienen de lugares más allá de la Ciudad de México, digo, yo soy de acá, y pues sí, está chido conocer historias de acá, pero es mucho más interesante, pues conocer historias de más allá de la Ciudad de México, y algo que me gustó mucho de Amores Incompletos es precisamente que no sucede aquí, que no sucede en un solo lugar, que vemos un road trip, esta película, por si no lo notaron en el tráiler, involucra un road trip, involucra al personaje de Alejandro Camacho, a José recorriendo la península de Baja California, en una búsqueda, y pues ahora sí ya entrando en materia, y así como tú nos contaste ahora cómo fue tu viaje de estudiar comunicación y publicidad, a estudiar cine, a dedicarte al cine, ya hablaremos más adelante de todo el viaje que has hecho con tu carrera dentro del cine, hablamos un poco de este viaje que emprende José, que emprende José, en otra entrevista que viste durante la promoción de esta película, contabas que la premisa de la película nació de un titular que viste de una nota, de un hombre que descubre que lo engaña a su mujer, pero pues se queda sin la información porque la mujer muere, pero, ¿cómo surge José? ¿de dónde sale este hombre gruñón, este hombre que detesta los cambios, y que de un día para el otro, que digo de un día para el otro, de un momento a otro, se tiene que enfrentar a que le pongan de cabeza el mundo, la familia, el alma, y se obliga a sí mismo, a cambiarlo todo para entender qué es lo que está sucediendo. Pues mira, de la nota no son donde le hice, porque eso creo que no fue así, no fue así lo de la nota, en realidad te cuento, yo estaba en un curso de guión, de comedia, y me dejan hacer un ejercicio de una sinopsis, y yo tenía una nota más bien escrita en mi celular, que algún día, no sé de qué año, tal cual la textíe, que hablaba de que a un hombre le eran infiel, y que su pareja fallecía, y no la tenía ella ya para pedir explicaciones, más bien esa fue la nota, que tenía ahí guardada por no sé cuántos años, entonces, en realidad la premisa de esta película nace, pues buscar respuestas a través de la ausencia, básicamente es así como nace la premisa, y cómo nace José, yo creo que de mera observancia, de observar, a personas mayores, mi familia ha sido muy numerosa, y de parte de mi papá y de mi mamá, y me ha tocado convivir con tíos, tías, y he tenido como esta costumbre de estar observando, pues los comportamientos que tienen, hombres mayores, entonces, yo creo que el personaje de José nace de eso, de ver los comportamientos, de ver las rutinas, que tiene ya una persona de más de 60 años, y la idea principal siempre fue, tomar este personaje, y ponérsela difícil, en todo momento, sacarlo como de su cotidianidad, y que el personaje empezara a vivir, cosas que él no había vivido, y ver cómo reaccionaba él a eso, entonces, básicamente, con todo eso, fue como empecé a escribir a José, como que fui tomando un poco de observar a personajes mayores, y así fue, y esto hace un contraste muy curioso con, como vieron en el trailer, cuando se lanza a conocer a quienes fueran los amantes de su esposa antes de morir, cada amante representa un aspecto de ella, que él ignoraba por completo, y que también, como que fue quedando de lado en su relación, y curiosamente, estos amantes que son tan diferentes de José, pues nos permiten conocer un poco al personaje, a Elena, cuéntame un poquito, cómo fue la construcción justo de esta figura ausente, pero que sigue teniendo muchísimo peso en la historia, y en este viaje de descubrimiento del personaje principal de José, y también a estos personajes que fueron quedando en el camino, como estos pedacitos de Elena que fueron quedando con el tiempo alejados, y también bajo la ignorancia, por si de alguna forma, de su esposo. Sí, yo creo que Elena es el personaje más complejo de todos, porque sale al principio y de pronto desaparece, a mí me gustaba mucho la idea de eso de jugar, de que empezara la película, y que de pronto muriera, la esposa de él, y a partir de ahí, con guiños y con otros personajes, irla conociendo más. Yo creo que es un personaje muy profundo el de Elena, creo que es una, el retrato de la mujer es un retrato único, de una mujer que en realidad, sin miedo, sin tabús y sin nada, ella quiso vivir su vida, pues porque en realidad no estaba muy satisfecha con lo que tenía, ¿no? Había varias carencias de parte del personaje de José, y eso para mí era fundamental para que ella, ahora sí que tomara decisiones, y sobre todo no juzgarla, porque creo que de eso no va la película, no juzgar al personaje, al contrario, entender el porqué de sus acciones. fíjate que a la hora de construir el guión, el personaje de Elena fue por partes, primero escribí como ella y su relación con José, que es breve, después con cada amante, fui buscando detalles que nos podrían revelar algo de ella, pero así fue, o sea, fue algo que no tenía claro, por ejemplo, cuando llegamos con el primer amante, Rodrigo, es, ¿qué nos puede decir Rodrigo de Elena? Que José no sepa, ¿no? Entonces, así fui construyendo el guión, al final, ya que había abordado los tres personajes, regresé, hice el viaje otra vez, como para ver qué lugares, pudo haber pasado Elena por ahí, entonces literal, una vez que escribiese el guión, sin voces o no, volví a hacer este viaje, lo hice como tres o cuatro veces en un año, este recorrido de Tijuana hasta Todos Santos, lo vuelvo a hacer, vuelvo a ver los espacios, y ahora sí que me pongo como un poco en sus zapatos, qué le gustaba a ella de esos viajes, porque cada vez que hace un comentario, es un nivel de profundidad que ella está dando acerca de lo que ve, entonces ya que hice ese viaje, empecé a escribir las voces en off, y luego lo incorporé al guión, entonces creo que fue el personaje más complejo, porque no está el personaje, al menos físicamente no está, pero lo tenemos con las descripciones de los otros amantes, lo tenemos con las voces en off, lo tenemos con los recuerdos de José, entonces sí fue complejo escribir el personaje de Elena, pero la verdad que quedé bastante satisfecho con él. Algo que también es muy bello de observar, o que a mí me pareció muy bello de observar, es que así como vamos, digamos desenredando esta madeja que es Elena, también vamos un poco desenredando como audiencia a José, porque empieza siendo este hombre duro, que pareciera que la única que puede verlo con ojos de ternura es precisamente su esposa, y él está completamente cerrado, y la única que tiene como esa llavecita para abrirlo es ella, y conforme avanza, él mismo va encontrando nuevas formas de comunicarse, hasta con sus hijos, este viaje de descubrimiento que va teniendo, pues vaya es el eje de la cinta, pero ¿cómo fue construir a este personaje ya con Alejandro Camacho, a quien además le vemos un personaje muy distinto de lo que estamos acostumbrados a verle a él en pantalla? Normalmente Alejandro Camacho es extrovertido, es fuerte, tiene una presencia que se come a la pantalla, y aquí está contenido, aquí es un constante, está reprimiéndolo todo, ¿cómo fue construirlo? Fíjate que Alejandro entró en un momento clave a la película, porque honestamente yo no había pensado en Alejandro, no lo tenía en mi memoria fresca, y teníamos una lista de posibles actores, que tampoco la lista era muy grande, porque no es que haya demasiados, y cuando llegamos a Alejandro Camacho, yo me metí a internet, obviamente lo conocí, ya sé quién es, su trabajo, pero me metí literal a YouTube a buscar videos de él, para ver cómo estaba él actualmente, y cómo hablaba, y cómo se veía, cómo miraba, y literal me eché todas las entrevistas que encontré de él en YouTube, literal, todas, varias películas de él ya las había visto, y me pareció que él podía ser un gran, sí, sí, o sea, que el personaje podía ser para él, le mandamos el guión, y Alejandro, los dos días nos cita en un bar, restaurante, y lo primero que hace al saludarme es decirme, Gilberto, mucho gusto, me encantó la película, ¿cuándo la hacemos? Esa fue su carta de presentación conmigo, y pues a mí me ganó, yo tenía un poco de miedo, porque la verdad que sí, sí me imponía un poco, yo decía, uh, Alejandro Camacho, algo que voy a platicar con él, es que es un señor, pues ya que a, con una amplia trayectoria de teatro, de cine, de televisión, honestamente, sí titubeaba yo, pero cuando lo conocí en persona, a mí me ganó, o sea, en verdad es entrañable, es un gran ser humano, honestamente, es un gran ser humano, y en ese momento que nos conocimos fue, es él, ahí fue en la comida, es que es él, ya, o sea, que estamos buscando más, es Alejandro Camacho, aparte él, estaba con una pasión muy honesta, por hacer la película, dijo, es que me encanta el personaje, quiero hacerlo, ¿no? Entonces fue muy padre, te puedo decir puras cosas positivas, porque en realidad, así lo fueron, este, aunque parezca el cliché del director, que siempre habla bien de los actores, te puedo decir que, en esta ocasión, Alejandro Camacho, es un, es una gran persona, y en el set, era el primero que llegaba, era el último que se iba, tiene una energía, increíble, o sea, a mí en los, en los raps de los días, me decían, vámonos, echernos una hamburguesa y un mezcal, no, espérame Alejandro, son las nueve de la noche, aguántame mañana, te lo hemos llamado, vente, ¿sabes? O sea, como que siempre le estuvo muy, muy feliz, con mucha energía, y el acercamiento que tuvimos, pues, era platicar del personaje, si ensayamos dos semanas únicamente, ensayamos dos semanas con los actores, pero platicábamos mucho, y durante el rodaje, Alejandro, se me acercaba, o en la mañana, o en la noche, si era en la noche, me decía, Gilberto, mañana vamos a grabar la escena, cuando conoce al primer amante, es que yo, si me pasa eso, yo me lo agarro en abrazos, me decía, pero quiero saber, tú qué piensas de José, o sea, que hay a José, y ahí iniciábamos la conversación, o sea, todo el tiempo era una conversación, y generalmente, todo lo que decía Alejandro, era el camino acertado, literal, yo solo, a la hora de dirigirlo, me limitaba a decirle, poquito menos, poquito más, tal vez un poquito menos enojado, cositas muy básicas, porque Alejandro Camacho, literal, adoptó el personaje, y no era Alejandro Camacho en set, era José, hasta para la escena de la computadora, pues él sí sabe escribir, pero hasta cuando estábamos ensayando esa escena, él lo hacía con el dedito, y yo por acá decía, pues es Alejandro el que nunca ha escrito, pero pues, él estaba en personaje todo el tiempo, entonces, dime, creo que acabas de, de decir algo, que quizá, si, incluso si, no conocemos esta historia, y, y, y esta relación que tuviste, que además, creo que, no eres el único director, que dice que Alejandro Camacho, es un tipazo, y parece ser un tipazo, también estaba muy involucrado, en el proyecto, y eso, permitió que pudieran tener, y llegar a un muy buen puerto, con el personaje, porque el personaje, es, es muy complicado, como decía, tiene que ser muy contenido, porque, la historia en la que está, se puede prestar, para que se, desborde por completo, y se pierda, y la película termine siendo, pues sí, ingeniosa, pero, desproporcionada, aquí está todo muy bien llevado, entonces, creo que lo que logra, al momento de que se involucra tanto, termina, reflejándose en la pantalla, notablemente, incluso si no sabemos que, pues estaba muy involucrado, o sea, yo podría haberte, dicho, pues es que se ve que Alejandro, estaba apasionado por el personaje, y ya que me lo dices, pues, obvio, no, no podíamos tener a un José, como el que está en la pantalla, sin esta relación tan fuerte, está, está muy padre eso, creo que, creo que no terminé diciendo una pregunta, sino más bien como, como dando esto, pero, creo que también eso pasa, con los, otros personajes, y me gustaría saber, ahorita que mencionabas, que no tenías en mente a Alejandro Camacho, quería saber si, el resto de los personajes, si tenías como alguien, al momento, si bien no describirlo, si de cuando estabas en la concepción de la película, creo que, Patricia Bernal, como, como figura, como esta persona que, que está, pero no está, es una muy buena elección también, y bueno, ahí tienes, a los, a los actores que interpretan a los amantes, está Silberio Palacios, está Manuel Landetta, o sea, está José Meléndez, a quien te traes, de tu primera película, en nuestra mente, en nuestra parte de la película. Es una de los amantes, pero Silberio Palacios, es fantástico, ok. Pero está muy bien, o sea, también está muy bien, platícame un poquito, sobre cómo fue esta elección, del elenco. Sí, fíjate que, hubo actores, que desde que escribí, ya pensé en ellos, desde que lo escribí, el primero que te puedo decir, fue Manuel Landetta, desde que escribí el guión, yo quería que fuera Manuel Landetta, así, y todos me decían, a poco, pero, ¿por qué no? O sea, Manuel Landetta es un gran actor, claro que sí, entonces él fue el primero, que desde que escribí el personaje de Yuli, Luigi Capala, dice, tienen que ser él, incluso fue el primer actor que contactamos, una vez que tenemos el guión, Manuel Landetta. El segundo personaje fue Joana Murillo, lo escribí también pensando en ella, en Joana, Silverio también, fue alguien que, desde que lo escribí, ya lo tenía en mente, y José Meléndez, porque ya había, ya había trabajado. Una vez que tuvo el guión, pensé, y fue que también llega Patricia Bernal, pero eso fue una vez que lo escribí, porque yo decía, yo tenía, tenía como varias propuestas, pero, lo que me gustaba de Patricia, que igual me metí a buscarla también en YouTube, vi una película que había hecho, precisamente con Alejandro Camacho, había hecho una película, que se me acaba de olvidar el nombre, ahorita. Creo que es todo, es que es alguien, ¿no? Esa película, esa, vi esa película, y para mí, ella tiene algo bien lindo, es una mujer muy dulce. Entonces, yo necesitaba eso, para el personaje, entonces, ya le llamé a Patricia, porque sí te da como una calidez, creo que simpática, y es dulce a la vez. ¿Quién más? Los demás, por ejemplo, Flor Eduarda, también pensé en ella, desde que lo escribí. Entonces, sí, de repente, cuando escribo guiones, ya estoy pensando en los, en qué actores podría interpretar. El que sí no tenía como una idea muy clara, era el personaje de José. Y hablando un poco también, de estas, bueno, de esta conexión, un poco con el pretexto de José, entre los hamsters, y ahora Amores Incompletos, vuelves a, a llevar al centro de tu historia, las dinámicas familiares, este tema de los secretos, y aunque aquí, propiamente, pues, no vemos, todo el tiempo, la dinámica de la familia, que es algo que está pesando, durante el camino que lleva José, pues, incluso lo vemos, en estos momentitos, que tiene de hablar por teléfono, con los hijos, ¿no? El intercambio de, del hijo vendiéndole el celular al papá, para todos estos detalles, que es el tema del, del diario, de que, de que nadie de la familia sepa, que, que la mamá guarda un diario, ¿no? Escribe un diario. ¿Qué hay? ¿Por qué, por qué, escribir historias sobre el núcleo familiar? Digo, todos los directores tienen sus obsesiones, este es, su segundo largometraje, tal vez es pronto para pensar, que es un, una obsesión narrativa. Me gustaría saber, ¿por qué, volver a escribir sobre estas dinámicas familiares, sobre los secretos, que se guardan en las familias? ¿Y cómo se van abriendo estas grietas para poder sacar estos secretos? Fíjate que, que yo no lo tenía muy claro. Curiosamente, alguien me comentó, oye, cuando arranca la película, parece un poco la escena final de los hamsters. Y como que dije, ah, sí es cierto, ¿no? Como que, eso yo no lo había pensado nunca. pues evidentemente, o sea, para mí, la familia creo que es la base, de una formación, de las personas, ¿no? y pues te puede tocar que por tus padres pueda ser de una forma, o son, ¿no? O sea, como que es fundamental para el desarrollo de alguien en la familia. Pero esta película literal no la escribí pensando, o sea, honestamente no la escribí pensando en la familia. O sea, más bien quería centrarme en un personaje solitario, duro, como tú dices, que no se dejara tocar, ni emocionalmente, ni físicamente, cosa que el personaje todo el tiempo también, este tiene esos rechazos. Y mi idea es centrarme en ese personaje y hacer que ese mismo personaje terminara al final, pues sí, siendo sensible y cambiando. Porque creo que eso es lo más importante que vive el personaje de José, que se sensibiliza a su forma, pero lo logra, e incluso desboza una sonrisa y disfruta la vida. La escribí pensando en eso. Creo que pues lo de la familia, pues es una obsesión que tal vez está ahí. Y tal vez yo creo que más que la familia tiene que ver con la pareja, porque la siguiente película que filmaré este año tiene que ver con una pareja. Entonces hay algo que me llama mucho la atención de las parejas, de los matrimonios, y que se va hacia la familia. Pero creo que si te diría de que tengo como un tema recurrente, pues te puedo decir que hay algo que estoy analizando y descubriendo acerca del amor y las parejas y los matrimonios. Hablamos un poquito sobre el tono de la película. Uno podría imaginarse que el recorrido de un hombre que tiene que ir a buscar a los tres amantes de su esposa que estaban en un secreto hasta la muerte de esta, podría ser un drama y se prestaría muy fácil para el drama, pero es todo lo contrario. Al principio de la entrevista mencionabas que estabas en un curso de comedia cuando encontraste esa nota de donde surge el guión. Cuéntame un poquito sobre cómo llevar esta comedia que es muy sutil y por eso funciona tan bien, porque cada una de las cositas que se le mete, creo que Díez Martínez lo publica en su crítica de letras libres, cada gag entra perfecto y es el caso. Cuéntame un poquito sobre cómo fue plantear esta historia como una comedia y después desarrollarla para que siguiera funcionando igual. Mira, honestamente, cada vez que escribo algo, por más que me quiero poner serio, se me va la comedia. O sea, no puedo controlar eso. Ya he intentado escribir guiones de drama y termino escribiendo comedias. Entonces, es algo que he venido, es un tono que he venido trabajando ya de años, no de esta película, con los cortos que he hecho, con los hamsters, incluso después de los hamsters, hice el documental de conversaciones de un matrimonio, que lo estrenamos y luego hice dos cortos y uno de ellos también es de comedia. Hay algo que vengo trabajando con ese género que es un tono que a mí me gustaría ver más en el cine mexicano, no la comedia con la cual estamos acostumbrados ya a verla, como generalmente la vemos, que son comedias un poco más simples, más de lugares comunes, más de risa fácil. Hay algo dentro del tono que a mí me llama mucho la atención y que creo que he venido trabajando. También las influencias que tengo y los directores que me gustan, pues usan ese tipo de comedias, Yarmouche la usa, Alexander Payne, que me gusta mucho la usa, y para mí ese es el tono que me gusta, es el tono que me gustaría ver más seguido, porque sí siento que las películas de estos autores sí te llevan a la reflexión, pero a la vez te cuentan historias humanas, divertidas, sin necesidad de caer como en los estereotipos de la comedia en México. Entonces, pues sí, literal es un tono que yo vengo trabajando, que espero irlo puliendo cada vez más, pero a mí me gusta mucho, a mí me gustaría ver más este tipo de tono en el cine mexicano, y pues eso. Y justo ahorita hablando de tono, otra cuestión que influye mucho en cómo recibimos como audiencia una película, e incluso una comedia, o especialmente una comedia como esta, es el mismo ritmo de la película, y tú tienes, además de tu trabajo como director, tanto en corto como en largometraje, tienes una larga trayectoria como editor, y no solo editor de tus proyectos, como editor de, pues, una larga lista de proyectos en el cine mexicano. El editor, o la figura del editor, tal vez no se dispute tanto en el cine mexicano, o en, ahora sí que en la promoción de las películas, siempre se platica con el director, a veces con el guionistas, pero rara vez se puede platicar con el editor. Acá, bueno, claramente la mancuerna, ahora sí que te pones a platicar contigo mismo sobre cómo editar tu película, porque tú te encargaste de la edición, pero, dado que has tenido esta oportunidad de trabajar con otros de tus colegas, ¿cómo podrías explicarnos, o platicarle un poco a nuestra audiencia, precisamente a partir de esto que a ti te gusta ver como espectador, como un espectador que además conoce de cine, que además le gusta ver cine, que no es un espectador tan casual, pues, ¿cómo explicarías esta influencia tan vital que tiene una buena mancuerna entre un editor y un director a la hora de hacer una película, digamos como esta, que una vez más la mancuerna, pues, eres tú hablándote al espejo, pero una película como la que te gusta ver. Sí, mira, esa película la coedité, generalmente coedito, cuando es algo mío lo coedito, pues, porque a pesar de que me gusta y también lo hago bastante, pues, creo que alguien más te ayuda. Lo que pasa con el montaje y que, sí, creo que la gente no sabe, es que tú tienes el poder de contar la historia de la mejor manera e incluso tienes el poder de que si algo no está funcionando, no hacerlo funcionar. Entonces, es algo bien padre que pasa con el montaje. O sea, yo creo que es donde más se aprende de dirección. Porque cuando editas, tú te das cuenta por qué funciona la escena o por qué no funciona la escena, qué le hizo falta, qué planos le hizo falta a la escena para que funcionara. Incluso te das cuenta rápidamente cuando un actor lo está haciendo muy bien. Y literal, el montaje es una clase de cine. Entonces, es algo que en lo personal a mí me ha servido bastante porque a la hora de llegar a filmar, básicamente sé qué es lo que necesito en cuanto a cortes para que se cuente una escena. Entonces, mucha gente no lo sabe, pero sí editando es donde más aprendes de dirección. Porque te das cuenta de todo, para bien y para mal. El montaje te lo revela. Y de esa forma, a mí me sirve bastante trabajar con un editor, que en este caso fue Miguel Salgado. Yo doy la película, me editan, y luego me la regresan, y yo le doy otro pasón literal, y luego se la regreso. Y estamos así me pimponeando todo el tiempo. Así fue con Hamsters igual. Porque a pesar de que es algo a lo que también he hecho, pues necesito una visión externa. Pero creo que eso también ayuda al ritmo de la película, tener una visión fresca de alguien más. Y un poco retomando la pregunta anterior, pues yo creo que el tono tiene también mucho que ver con los actores. Es importante siempre el casting. Y creo que el casting, un buen casting, nos ayuda bastante a nosotros. En verdad nos hace la vida fácil. En mi caso, todos los actores que tuve, entendían rápidamente el tono de la película. Pero muy rápido. O sea, incluso la primera vez que me senté con Landetta, hicimos un ensayo, y estábamos un poquito arribita, y platicamos, y de repente agarró perfectamente el tono Manuel Landetta. Y así fue con todos. Y algo que se me pasó que creo que es importante, es que todos los actores que subieron la película, a la hora que sabían que estaba Alejandro Camacho, de protagonista, todos decían, va, quiero hacer la cena con él. Todos, en verdad. Entonces eso fue muy padre, y yo creo que eso, pues eso hace que, yo siento que todos los personajes que salen hasta los más pequeñitos, tienen el mismo timing, ¿no? Y el mismo tono, que creo que sí, de esa forma es como se logra. Y regresándolo al montaje, sí, te digo que es donde más aprende de cine, y este, pues sí, es donde más he aprendido yo. Y aún así nos seguimos equivocando, digo, de pronto, pues uno, cuando dirige, pues se sigue equivocando, y dices, ay, ¿por qué puse la cámara ahí, si hubiera hecho esto, otro? Pero sí te da muchas herramientas el editar. Gilberto, los hámsters, en este inter, hubo cortometrajes, hubo series de televisión, incluso en los que trabajaste, ahora llega, Amores Incompletos, y nos acabas de comentar que ya estás por, ya estás pensando en tu siguiente película, cuéntanos un poquito sobre el futuro, qué es lo que viene para ti, ahora, sabiendo que ya vamos a tener otra oportunidad de platicar contigo muy pronto, gracias a este interés, el largometraje. Sí, mira, la vida es muy curiosa, yo cuando hice los hámsters, ya tenía otra película, que tenía como desde el 2012, esa película, Woos Divorciados, pero por una y otra forma, creo que no, no logramos levantarla, y no caía en las manos indicadas, de repente dejo ese proyecto, escribo Amores Incompletos, y al año ya teníamos el dinero para hacer Amores Incompletos, y al año ya tenemos el dinero después para hacer Huevos Divorciados, que es la película que filmo este año, entonces, pues de pronto te digo que la vida es muy, pues sí, es muy chistosa, es como una comedia, ¿no? De pronto pasan estas cosas, y sí, este año filmo otra película, filmo Huevos Divorciados, en el segundo semestre de, de este año, es una comedia, es acerca de un hombre que lo deja su mujer porque no sabe bailar, y quiere aprender a bailar para volver a conquistarla, es un love story, es como el, sí, es como la película de comedia romántica que a mí me gustaría ver, eso es. Eso creo que además, es algo que de repente le hace falta a nuestro cine mexicano, este tipo de comedias románticas en las que el enfoque, pues no es el, no es el estereotípico, a mí ya soy fan de las comedias románticas, es uno de los géneros que más me gusta ver, y justo salirse de esa fórmula, ver estas, estas distintas formas de tener a un protagonista con una historia distinta, y eso, platicar acá con, con ustedes, que son quienes hacen estas películas, una de las respuestas que más nos llama la atención, es que nos cuentan esto, ¿no? Que son, están haciendo las películas que les gustaría ver. Sí. Sí, pues, lo que te digo, por ejemplo, los directores que a mí me gustan es Alexander Payne, a mí me encantaría ver más películas con ese tono, y Yarmouche, este, entre otros. Entonces, pues sí, esta, esta, esta siguiente película es la comedia romántica que a mí me gustaría ver algún día, y espero que todo salga bien. Gilberto, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Cinema Tempo Mexicano. Como dice Andrés, ya estaremos platicando contigo pronto, perdón, es que mi hijo va a tirar algo aquí. Que tienes un dato. Sí, el panfilo luego se asoma aquí al programa. Salúdamelo, que se asome, no pasa nada, que se asome, tiene que conocerlo. La bronca, la bronca es que luego se asoma y me tira la luz. Es una cosota, eh. Es enorme, por eso luego lo tengo que agarrar antes de que se aviente a la computadora. Y ahorita ya se le está aventando la ventana. Yo agradecerles el espacio. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, muchas gracias. Muy importante que se generen estos espacios y pues esperando que la película tenga un buen recibimiento y se estrene ya bien este 30 de marzo. Perfecto, pues ya saben, amigos de Cinema Tempo Mexicano, amigos de Corazón Films que también nos están viendo, 30 de marzo, no se pierdan el estreno de Amores Incompletos y por supuesto no se pierdan los próximos episodios de Cinema Tempo Mexicano también por estas redes. Pero, pues, Gilberto, ¿dónde podemos saber más sobre, pues, tus próximas, tus próximas participaciones en cine, ya sea como auditor, director, tus redes sociales? Tenemos una página de Amores Incompletos Film y mis redes sociales es arroba GilGonPen liberal, todas son así, GilGonPen Muy bien, consistencia. Facebook, Instagram y Twitter. Aunque Twitter no los usa, la verdad, pero ahí de vez en cuando me meto, nunca he aprendido a usar el Twitter. Ya después de todo lo que le ha hecho nuestro querido amigo, su nuevo dueño, ya la ha pasado muy complicado, pero, pues, ahí, ya saben, ahora dónde encontrar el trabajo de Gil y más información sobre la película y, Andrés, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Ahí pueden encontrar en Twitter como Andrés Alastoro X, en Instagram como Andrés Alastoro, por cierto, Los Hamsters está disponible para renta en Filmin Latino y también hay un par de cortos que se pueden ver, entonces, si quieren la experiencia completa, ahí está, después o incluso antes de ver Amores Incompletos, pues, a mí que es un poquito más, porque sí, es algo que va a valer mucho la pena ver. A ti, Marce, ¿dónde podemos encontrarte además de fingiendo tener un gato para moverte como loquita? No estoy fingiendo tener un gato, ya quiero una panfila, lo estoy subteniendo para que no tire de la computadora. A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Marce-Vargas68, en Facebook como Marcela Vargas Periodista, a Pánfilo lo pueden encontrar también en Instagram, porque fue una ridícula, no, porque fue un requisito para la adopción, pero ya no me acuerdo como su Instagram, entonces tal vez no debí decir eso, no lo tenía en mente ahorita, bueno, no importa, pero los demás episodios de Cinematempo Mexicano y del resto de la familia de Cinematempo los pueden encontrar en Instagram como Cinematempo MX y en Twitter y Facebook como Cinematempo y por supuesto pues a nosotros nos pueden encontrar acá en las próximas semanas con más invitados e invitadas para platicar de un montón de cine, del cine mexicano que nos gusta tanto, de los talentos que lo hacen posible y que no solamente son del CCC prometemos traer a personas de otras escuelas, de verdad, decimos eso cada temporada, pero pues, nunca nos sale la verdad, muchas gracias chicos, de corazón, gracias en verdad, gracias por el espacio, gracias por recomendar los hamsters otra vez y les mando un abrazo fuerte, a ver, pronto nos conocemos. Muchísimas gracias, y pues, hasta la próxima. Adiós. Un espacio para hablar de nuestro cine y de los talentos que lo hacen posible. Cinematempo Mexicano Con Marcela Vargas Reynoso y Luis Andrés Olascoaga Toro Esta fue una producción de Cinematempo Producción de audio Hernán Espinosa Enguiano Producción de Facebook Live Jaime Rosales Voces Lucero Calderón y Hernán Espinosa Más información ¡Gracias! 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 Gracias.